Un director del programa de música en la secundaria de Beaverton está acusado de tener relaciones sexuales con una estudiante de otra secundaria. Según los informes, algunos encuentros sucedieron en la secundaria de Lebanon, donde él trabajaba. Investigadores dicen que la víctima les dijo que esta relación inició cuando Joshua Head trabajaba en una escuela en Lebanon. La relación supuestamente tomó lugar en el 2006 y 2007, cuando él tenía 29 años de edad y su estudiante solo 17. La policía dice que ambas personas estaban de acuerdo con la relación que continuó cuando ella se graduó de la secundaria. Por el momento, Head fue suspendido mientras se investiga el caso y aparecerá frente a un juez en el condado Lynn el 1 de febrero.